En 2010, de los 50 millones de turistas que visitaron España, por su clima, monumentos y estilo de vida, más de 4 millones declararon que lo hicieron principalmente, porque se come muy bien. Es el buen gusto de España, que además es el título del libro de Gonzalo Sol, publicado ya hace varios años, pero que no ha dejado de dar que hablar. Lo último, el premio Gourmand Cookbook, entregado en París al mejor libro de estilo de vida gastronómico, hoy en Periodista Digital charlamos con Gonzalo Sol sobre los mimbres que hacen que, tal vez, como en España, en ningún sitio. Don Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Periodista Digital. Muchísimas gracias, don Miguel. Bueno, primero enhorabuena por este premio, premio Gourmand Cookbook, al mejor libro de estilo de vida gastronómico. Bueno, realmente en el mundo se presentaron 50 o 60 libros de ese estilo, el mío quedó finalista con otros tres, un japonés, un australiano y uno de Gran Bretaña, pero al final yo quedé el segundo. Lo que ocurre es que no sé por qué razón, luego, aparte, señalaron, del mismo organización, señaló a los 10 mejores escritores del 2010 y me pusieron a mí como autor de ese libro, pero, claro, por decir que yo no sé si premiaron al libro, a Gonzalo Sol, a quien premiaron, pero bueno, que fue muy, estuvo muy bien, he tenido varios premios, a mi edad es muy fácil tener varios. Y este me gustó además porque me lo entregaron al Folie Berger, claro, sí, sí, se hizo una gran fiesta en el Folie Berger donde no había señoras levantando la pierna. Y es un sitio que me gustó porque yo estudié un año en París, estudié un año en Sociología, recién acabó el bachillerato y yo había ido al Folie Berger, entonces me gustó volver para esa ocasión. Porque este libro, El buen gusto de España, tiene un largo recorrido, ¿no? Muy largo. Terminé de redactarlo en 2009 y aquí estamos todavía con este libro. Bueno, realmente empezó en 1990, me lo encargó el ministro Carlos Romero, porque había habido unas reuniones en Europa que se quería exaltar la alimentación, la despensa, por de alguna manera. Y entonces me lo encargó porque lo que ellos querían era potenciar los productos de calidad con dimensión de origen. Ese fue el origen. Al año se reditó, porque tuvo mucho éxito, y luego en el 94, 93, no me acuerdo, se reditó estando Pedro Solves, pero sin actualizarlo, como la primera edición. Pero en el 96 Atienza me pidió actualizarlo y lo actualicé. Y recientemente fue Elena Espinosa, cuando era ministra todavía, porque quería que se actualizara con motivo de la presidencia europea. Y ha sido un trabajo duro, porque para que te hagas una idea, en el 96, no te hablo ya del 90 que no recuerdo, en el 96, había en total arriba ciento y pico denominaciones de origen. ¿Y ahora? Solamente de vinos, incluyendo denominaciones de origen, vinos de pago, que hay diez, vinos de denominación calificada, como son Priorato y La Rioja, y vinos de indicación geográfica, es decir, vinos de la Tierra, hay ciento veintitantos. Y lo demás igual, es decir, quesos, pues en la primera edición del 96 había muy pocos, hoy hay veintitantos, aceites, de todo, de todo. Y además, como este año, en esta última actualización, en el Ministerio, es Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y yo soy lo que ahora se dice ecologista, y cuando yo era joven se decía amante de la naturaleza. Entonces me he metido mucho en eso, es muy hermoso. Y luego me he enterado de cosas que ya, decir que España es de los países de Europa con mayor superficie... Arbolada. Arbolada, es decir. Y además que lo tenemos en crecimiento, mientras que en todos sitios, a pesar de que siempre nos quejamos, van de crecimiento, ¿no? Pese a los incendios, seguimos creciendo. Y además en su libro pone de relieve eso mismo, los productos tanto del mar como de la Tierra siempre los pone en su libro en contexto con el entorno. Parece casi un libro de geografía, ¿no? Bueno, por eso el premio, que yo nunca lo hubiera pensado, el premio lo dieron dentro de una clase general que se llama Estilo de Vida, como guía para viaje culinario, que tiene... Pero fíjate, el otro día revisando, en la presentación o prólogo que hizo la ministra Espinosa, ella también habla de un viaje por España. Entonces yo nunca hubiera pensado eso, yo no lo escribí con esa intención, pero efectivamente yo creo que si... Precisamente ahora van a venir unos amigos míos alemanes que viven en Estados Unidos y les he hablado del libro y entonces van a hacer un viaje por el norte de España, pero llevándose el libro. Siguiendo el libro, desde luego, es que se puede hacer perfectamente. En el libro, bueno, con las distintas reediciones, ampliaciones, etc., donde todos los años han prologado el libro gustosamente varios ministros de Agricultura, luego del Medio Ambiente Rural y Marino. Pero lo que contrasta es que no sé si a España nos falta que desde el gobierno, ahora que se habla de buscar nuevos motores económicos, justamente hagamos del sector terciario de nuestro campo, de nuestro mar, un motor de la economía real. Totalmente de acuerdo. Mira, yo soy mi amigo de la cooperativa andaluza del Valle de los Pedroches de Cobap, que tiene unos productos ibélicos extraordinarios, gracias a que tiene prácticamente el 50% de la dehesa que tiene España. Y desde que les conozco, yo siempre que hablo de Cobap, que es una cooperativa, siempre digo lo mismo, si España, desde los años 50, 60, podría decir, hubiera habido cooperativas bien dirigidas, empresarialmente dirigidas, y no, pues el que más pastos tenía o el que más, que a lo mejor no tenía ningún, pues España no se hubiera despoblado y hubiéramos creado riqueza in situ y hubiera sido mucho mejor y la población hubiera sido más feliz. Como consecuencia de que no, eso no ocurrió, España se despobló. Sobre todo por los productos que vemos, por ejemplo, productos franceses o italianos en el ámbito europeo, vemos que los exportan con mucha facilidad. Sí, sí. Y España siempre, no sé si es fruto de algún complejo o que realmente no hemos sabido vender nuestros productos fuera. No hemos sabido vender. Tampoco las, sobre todo Francia e Italia, has mencionado, Francia, sobre todo en vinos y en quesos, ha tenido la ventaja del gran prestigio. Merecido en pequeños dos. Es decir, cuando dice vino, Francia es muy bueno. Mire usted, los vinos de Burdeo son muy buenos, mire usted. En Burdeo son muy buenos los grandes vinos, que yo siempre digo que son prácticamente inexistentes, porque son carísimos. Es decir, que el porcentaje de población del mundo, del mundo occidental, inclusive, del mundo con cierta riqueza, que puede haber esos vinos muy pequeños, porque es que son vinos que pueden valer de 1.200, 1.200, 3.000, 4.000 euros. Pero esos vinos han dado prestigio hasta el punto de cualquier otro vino de Burdeo, que los hay, que no valen nada, pues tienen prestigio. Y en España, sin embargo, no ha sido así. Pero, gracias a Dios, y gracias a la crisis que estamos viviendo, somos el país del mundo, y trivinícola, y no, prácticamente, que menos bebe. Estamos viviendo 14 litros de vino per cápita de año. Menos de la mitad de Suiza. Menos que Dinamarca. Es un país como España, que nos gusta tanto, al menos eso decimos. Pues, y que está tan de moda el vino, pues veremos 14 litros, que es una barbaridad. Bueno, entonces, claro, el sector vitivinícola está pasando una crisis interna importante y lo ha compensado exportando. Y está exportando muy bien, pero muy bien, muy bien, porque los extranjeros se han dado cuenta que esos vinos son de una gran calidad. Y más asequibles que los grandes burdeos, ¿no? Por ejemplo, el Cava. El Cava ya ha logrado, no sé si empatar o superar el número de botellas vendidas en el mundo. Es un gran éxito. Yo recuerdo hace muchos años, en una revista norteamericana, yo me acuerdo si era el Buen Inspector, o cual otra vez hace ya mucho tiempo, el epígrafe del artículo, hablando del Cava, decía, beban burbujas españolas que son más baratas y a veces mejores que las otras. ¿Y qué nos falta para que este camino, que es una buena noticia, que veamos que empezamos a exportar seriamente productos, para que realmente se convierta en eso, en un eje de nuestra balanza exterior? Pues lo que ya está empezando a ocurrir, es decir, ganarse un prestigio. Pero primero, formar vendedores. Que realmente, inclusive en el mundo del vino interno, yo creo que requieren mayor formación y exteriormente igual. Pero sobre todo prestigio. Porque, por ejemplo, Italia, hablaba de Italia. Italia ha exportado sobre todo a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? A mí me refiero a productos de alimentación. Porque como una gran inmigración italiana, ha habido muchos restaurantes italianos, y esos restaurantes todos consumían aceite de oliva italiano y vino italiano. Nosotros no tenemos esa suerte, no tenemos tantos restaurantes. Yo creo que terminaremos tanto en aceite de oliva virgen como en vinos, terminaramos ganando a Italia. Vamos por el buen camino. Sí, sí, vamos por el buen camino. Una cosa que nos llama la atención de este, el buen gusto de España, que dice que el buen gusto de la buena mesa absolutamente tiene nada que ver con el estómago. No, no. A pesar de que ocurre, yo me dedico a esto desde hace casi 40 años. Entonces todavía hay gente que me dice, mira González, hay un restaurante, tienes que ir, tienes que ir. Porque mira, es que son unos platos muy buenos, muy buenos. Unos platos enormes, muy baratos. No, no es decir, no. Yo en la mesa, quedo a cabo de que los aspectos sensoriales son fundamentales. Pero para mí, en una mesa redonda como esta, lo importante es la gente que se sienta alrededor de la mesa, la conversación que surge de esa gente, luego los vinos y luego los platos. Con lo cual hay muchos cocineros que están cabreados con vinos. Pero es así, es decir, tú una mesa con gente estupenda, que sea capaz de hablar de lo que sea, inclusive de vinos, que es una conversación siempre interesante, aunque el plato no sea maravilloso, si los vinos son buenos, la mesa, es decir, los placeres son enormes. Aunque la buena mesa tiene más cosas que el plato en sí mismo. Sí, mucho, mucho, mucho. En su libro también nos habla de historia y nos llama la atención cuando nos cuenta que desde el código de Hammurabi, prácticamente han cambiado muy poco las formas de detertar con los productos. En el fondo muy poco, es decir, la cocina desde hace ya 4.000 años, desde la época de Hammurabi en Babilonia, pues ha sufrido una evolución lenta, sobre todo en función de las nuevas posibilidades de controlar el calor, de controlar el calor o de controlar el frío, en caso de las chacinas o de tal, o de controlar las sal, pero de controles de vehículos para cocinar. Entonces, ha sido muy lento. Y yo por eso en el libro reproduzco cosas que hago muchas veces en una conferencia de una charla y leo la de estudio. A ver, ¿quién me dice de qué época esta receta? Y esa receta, que es una receta de pajaritos, que es de 1790 y tantos antes de Cristo, pues se podría ser perfectamente de hoy. Perfectamente podría ser de hoy. Lo que pasa es que en los últimos 25 años ha habido una revolución. Entonces, además de esas formas de aplicar el calor con horno, en el hogar, como se hacía antes entre las cenizas, o con la cocina de gas o la vitocerámica, pues hoy en día los cocineros han buscado otras cosas, el nitrógeno, líquido y tal, y ha habido una revolución y es una cocina diferente. Y tan diferente. Y queríamos preguntarle sobre este tipo de cocina, porque realmente despierta pasiones en ambos sentidos. Sí, sí. Bueno, yo... A mí me parece un fruto, una consecuencia de una enorme imaginación y una enorme técnica que es digna de aplauso. Lo que ocurre es que, mi opinión, yo no sé hablar de escáteras, pero mi opinión es que en ese nivel hay unos cuantos solo. Yo precisamente la semana pasada estuve cenando en el Bully, porque quería ir, ya que cierra, y realmente el menú es sorprendente. Pero eso es sorprendente. Sorprende por sus formas, sus aromas, sus colores, sus orígenes, el cómo se ha sido hecho, pero es que hay muchos imitadores, y los imitadores ya no lo hacen bien. Hay quienes dicen, bueno, también en la cocina tradicional hay buenas cocinas y malas cocinas, de acuerdo, pero lo que pasa es que en estas... Estos cocineros, por ejemplo, en Madrid Fusión, que es una fiesta maravillosa, además que tiene una incidencia muy importante para el Madrid turismo, pues en Madrid Fusión van muchos cocineros de toda España, pagan un dinero para entrar ahí, y ven cocinar a grandes maestros, y supuestamente aprenden, pero no, porque no pueden comunicarse con ellos, es decir, ven en pantalla la receta, el maestro explica, y luego llegan a su pueblo y cogen una anca de rana, una hoja de perequil, un poco de zanahoria, y ya está, está hecho el plato nuevo, ¿no? Y no es así. Sin embargo, pues hay gente como, naturalmente, Fernando Adriá, Pedro Subijana, Santi Santa María, pobrecito, que murió, que no era de esa línea exactamente. Pero, en fin, deben coexistir ambas cocinas. Además, para mí esta cocina que llamo novísima cocina, cocina producto de revolución, tiene el mayor inconveniente, es que no te ubica. Yo recuerdo la primera vez que me di cuenta practicando, fue en Estocolmo, hace 25 años, estuve comiendo cocina sueca tradicional, maravillosa, y un buen día me invitan a una cena de cocina moderna. Dije, mire, es que esta cocina, la puedo haber comido, la estoy comiendo ahora en Suecia, la puedo comer en Madrid, Barcelona, Nueva York, Buenos Aires o Sidney, y a mí eso ya no me divierte. Porque una de las cosas, el buen gusto de España, es que uno, yo creo que se puede ubicar perfectamente, si a usted le taparan los ojos, le llevaran en coche a un sitio, le pusieran un plato de cocina tradicional, se ubicaría. Y unos productos, inclusive un vino, un queso, efectivamente. Para mí, la localización del lugar, si es que así nacieron las de la medicina de origen, yo creo que la medicina de la medicina de origen, es cuando alguien dijo, el mejor jamón es el de mi pueblo. Pues ya está, pues hizo una medicina de origen de su pueblo. Y otra cosa, queríamos pedirle a ver si fuera posible, si tuviera que realizar un menú de tres platos, con vino y tal, por este recorrido por España que plantea en su libro, ¿cuál sería el primero, un segundo, un postre, y un par de caldos, de vinos para... Bueno, para de ver, ¿no? Vamos a ver. El primer plato yo me iría a Galicia. Y además yo me haría un... un plato que no, no es que esté en los recetarios gallegos, pero naturalmente se puede hacer con esos productos, que es lo que... Y yo me haría una... una maravillosa sopa de pescado. ¿Cómo? Pues no, yo no voy a dar a que una casa cocina, sería largo, pero una maravillosa sopa de pescado, cualquier oyente, cualquier espectador, creo que ya, pues sabe hacerla. Y la pondría con un vino gallego, que me entusiasma, quizás es el vino blanco, la uva blanca que a mí me interesa, que es la uva Godello, que es la zona de Valdehorras. Como segundo plato, pues me iría un pescado, en ese caso me iría el País Vasco, y quizás unas... sí, unas cocochas de merluza. La cococha además, la merluza al pilpil, tiene la ventaja de que es una... es una receta casi mágica, ¿no? Cuando estás bailando la cazuela, porque has echado el ajo, has puesto el bacalao, que estás soltando sus sueros, y mueves, van surgiendo como setitas del fondo, hasta que se hace esa salsa, que por cierto, el otro día, más que yo no sé cómo va a sentar a Iberia, pero el otro día en Ronda Iberia, en un artículo muy bonito, sobre el País Vasco, al hablar de gastronomía, el autor, que evidentemente no sabía de cocina, nada, pero se podía haber enterado, decía que el pilpil se hacía con una gelatina, y... con una gelatina, ¿y qué más era? ¡Ay, con mayonesa! Yo dije, bueno, pues el pilpil no es así, es una milagro... Bueno, y entonces ahí, me iría otro blanco, y hay un blanco que me gustaría con eso, es un blanco catalán, un blanco hecho con uva xarelo, la uva xarelo es una uva que, si usaba de siempre, todos los viticultores catalanes tenían para sí esa uva blanca, y desde hace ya muchos años se usa como una tercera parte, más o menos, de los cabas, es una uva con gran personalidad, me gusta para eso. Y finalmente, ¿dónde nos iríamos? Pues probablemente nos podíamos ir a comer un cordero aragonés, que es muy bueno, y entonces ahí tomaríamos, pero yo me iría otra vez a Cataluña, me tomaría un vino del Priorato, un tento del Priorato, es una, me parece que es un gran vino, y menos conocido, menos popular, que la Rioja, pues tomamos buena nota, tomamos buena nota. Y con postre, con postre algo muy importante, un Pedro Jiménez. Hombre, eso sí, eso siempre, ¿no? Es un vino mágico, también una maravilla. Para los postres, ¿no? Sí, sí. Pues nos quedamos con este pequeño apunte, pero bueno, tenemos muchos otros aquí en el buen gusto de España. Pero quisiera decir una cosa, después de eso pediríamos café, como este que tengo aquí, una copa, yo no soy muy de copa, pero sí podríamos pedir un buen orujo, y un puro. Pero naturalmente, el puro ahora no está fácil, ¿no? Bueno, es complicado. Está complicado. Está complicado. Pero esperemos que algún día se solucione. Seguro que sí. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Muchísimas gracias. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!